Llegarla y ya es Me cago de puta madre, a menos la que pedió en el faun La vez que joder Quédate hijo de puta Este granazo me dio No, diga a mi Moda No, es caldo que haya gente tener una palabra que entrar y que no lo hayamos escuchado Si, que no eres mal tampoco el arma Si, porque el lobo Voy a intentar cubrirme los brazos, a ver si me da tiempo. No, se me acaba el organogésico. ¡Suscríbete al enemigo! Vale, estoy bien, abro la puerta. Tira un humo y tiramos unas granadas. Voy a tirar otro humo y tiramos por el pasillo, ¿no? Para atrás. Es que no, 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 creo que es un cuarto, no, creo que es un cuarto. Voy a tirar un humo. ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! Mira, que hijo de puta. Debe de dar uno, ¿no? Creo que eran tres. Me quedé sin analgésicos. ¡Tea uno! Mate, mate. Está tumbado, ¿eh? Más a la derecha, tirala Tengo que descargar esta mina, si no No te estoy cubriendo Acabo de aguantar un segundo Tengo que tomar un buen Si viene el bot este de aquí Este contigo Gracias, mal barrio Creo que salió de la habitación, creo O está en la puerta Me dio el bot, me cago un tío Tranquilo, tranquilo, que estoy serviciendo El otro está, escúchame, está en la habitación El último que queda Pero no he pesado los botes A ver muchachos Madre de esta que tiene Este lleva nivel 3, tío, yo mato a la peña Cuidado con esa puerta, hay alguien aquí abajo con nosotros ¿Lo dices? Está tocado ¿Lo viste? ¿Es real? Sí, 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 es real Vale, hay unos vídeos ahí en Marilio O sea, eso que escucho es un real No, por detrás Está aquí, está aquí, pegado a mí, pegado a mí Ahí, hostia, qué hijo de puta Entró a ese cabrón ¿Pero estaba ahí ya el pavo o qué? Marico, la verdad es que no O sea, yo no estaba acuerdando de ahí nada Este es el que te faltaba de los otros Sí, sí Es el que había visto yo saltar Pues sí, fue ese No sé cómo entró Pues yo tampoco, Mario Sí, 5 Voy a soltar la mochila La abro Y me creo que va a tener que decir A ver si me dan los dedos Para modificar Espera, ya estoy buscando la puerta A ver dónde está Joder, madre Me he descubierto esta habitación Y un montón de ese que hay Ningún por acá Se vino Se vino No sabía ¿Qué te dieron? Toca disco Toca disco Eh, nada, nada Le doy, eh Me voy a chutar de todo Putos bots No, pero es que no me he pongo ninguno A ver qué es para el negro No, no, tengo miedo No, no, tengo miedo No, no, tengo nada de bajar No, 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 no... No, 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 no mi Wait a mí Sí Estoy detrás Lo que del puto humo no me...no maricolete, tu mira para la derecha, el humo no me deja ver Ay Muy bien espada, saliste vivo Joder, cago en la puta Me tienen masacrado Todas las cosas raras Me pasan a mi, todas absolutamente Se teletransporta un tío, me mata a mi Entra un bot por la puerta En vez de matarte a ti, a través de la cortina Me mata a mi Marico, no, lo del último tipo Voy a ver a la grabación después A ver qué pasó ahí Porque, o sea, STP O estoy Estoy sordo, que es posiblemente lo que haya pasado Espero que haya pasado